Es gratis. Dejaré el enlace en la descripción del video. La instalación es tan fácil que ni la comento. Abrimos. PC Manager. Y vamos a Storage Management. Clique en. Manage large files. Decide qué tan grandes van a ser los archivos a buscar, si más de 10 megas, 50, 100, o 1.024. Elige tipo de archivos a buscar. Y finalmente clique en. View in file explorer para empezar la búsqueda. Le aparecerá una ventana del explorador. Con los archivos encontrados. Te recomiendo pulsar control más la tecla de la letra A para seleccionar todo y borrar de golpe, si es lo que quieres claro. Si no borra de forma manual, lógicamente. No te olvides de darme amor como tú sabes. Gracias.